Con el inicio de la Feria de San Marcos en Tuxtla Gutiérrez, se llevará a cabo la primer Feria del Libro Primavera 2012. Se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Salón Pañuelo Rojo, dentro del Palacio Municipal de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con el motivo de anunciar la primera Feria del Libro de la Primavera. Dicha conferencia fue conducida por el regidor Raúl Bonifaz, quien recalcó el esfuerzo grupal que se ha tenido que realizar para esta primera Feria Municipal. Por su parte, Marco Antonio López Suar, presidente de la Asociación de Cronistas de Chiapas, comentó la importancia de contar con una Feria del Libro institucionalizada. López Suar anunció también un concurso de cuentos a nivel estatal, en el cual pueden participar niños y adolescentes. Para ello ha sido un gran esfuerzo y yo quiero, antes que nada, como le he comentado con el presidente Felipe Granda, un esfuerzo extraordinario en donde esto va a ser una realidad en función de la enorme tarea, la organización, el sentido y el interés de participación de todos los que están inmersos en la cultura aquí en Tuxtla Gutiérrez. Que se trata, pues, en esta ocasión de una primera Feria del Libro, aunque ya ha habido anteriormente otras que son el antecedente, pero ya institucionalizarla, ¿no? Que cada año nuestra ciudad, como capital muy importante, uno de los estados más importantes del país, tenga una, dos, tres o cuatro ferias durante el año. Y ahorita estamos dándole mucho énfasis a los concursos, porque ellos tienen que difundirse la convocatoria, que participen los niños y los jóvenes, para que el jurado tenga a tiempo el mayor número de trabajos, El presidente de la Asociación de Libreros de Chiapas, Julio Sánchez, hizo hincapié en la necesidad de promover el hábito de la lectura, así como especificó algunas de las actividades a realizarse durante esta Feria del Libro, la cual contará con la presentación de cortometrajes, cronistas y poetas. El objetivo fundamental se encaminó en tres proyectos. El primero era involucrar a la parte empresarial, para que reactiváramos y diéramos vida en un ámbito cultural, la cuestión económica del centro. La otra se encaminó también en agruparnos en todas las asociaciones culturales, para dar hincapié a este proyecto. Y la otra, lógicamente, aportar a la ciudadanía la importancia de lo que es la lectura. 120 alumnos vamos a tener del 17 al 20 en los talleres que van a ser de pintura, de arte. Por la tarde vamos a tener presentaciones de libros de los proyectos culturales que tenemos.